Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista. Ah, muy interesante. Le presento a Su Majestad a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos, mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. ¿Qué dice usted que escribe en la revista? El comentario sobre la actualidad. Perdón, es una respuesta. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. No me has dejado terminar, yo... Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte. Permíteme que termine... En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas que... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Sí, pero déjame... Y si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte. ¿Me permite...? Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel. Y entrar en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja. Pero sí... ¿Soy libre para viajar? Claro que sí, a donde tú quieras. Solo si poseo un pasaporte. ¿Quieres dejarme que...? Solo si poseo un pasaporte. ¿Lo necesitan los animales? No me... ¿Has terminado ya? Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes. ¿Quieres dejarme de una vez que te explique...? ¿Y la libertad de expresión existe? No, porque te has quedado con ella. ¿Y la libre empresa? Hablábamos de pasaportes. Hoy todo está en manos de los monopolios. De acuerdo. Ahora déjame... ¿Puedo entrar yo en el negocio de automóviles y competir con el Autotrust? Si me dejas decirte algo... Ni soñarlo. Y en el ramo de alimentación y competir con los grandes supermercados. ¿Quieres callarte? Ni soñarlo. El monopolio es la amenaza de la libre empresa. Y si vuelvo a la vista 60 años atrás... ¿Dónde estabas tú hace 60 años? Era solo un chispaje de deseo en los ojos de su bisabuela. Bueno, ¿qué? ¿Ya has terminado? Pues déjame decirte una cosa. Déjame decirte que estás muy equivocado. En primer lugar. En primer lugar... Ahora se me ha olvidado lo que quería decir. ¿Y la bomba atómica? Es un crimen que cuando el mundo clama por la energía atómica... ¿Usted quiere fabricar bombas atómicas? ¿Yo? Sí, yo soy contrario a la bomba atómica. ¿Usted quiere aniquilar la civilización? ¿Borrar todo rastro de vida en este planeta? ¿Aún cree que vive en el siglo XIX? Tienes que saber que yo he perdido mi trono por negarme a fabricar la bomba atómica. ¿Ustedes de su clase creen que la bomba puede resolver sus problemas? Escúchame, mocoso. El hombre tiene hoy exceso de poder. El imperio romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la revolución francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo? No lo sé, te lo juro. Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humanas. ¿Qué significa todo este jaleero? ¡Madre mía!